Con la finalidad de descongestionar las atenciones de urgencias y emergencias del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale, E-Salud Junín implementó una nueva área exclusiva de urgencias en el Policlínico Metropolitano de Huancayo, beneficiando a más de 208.000 asegurados de la provincia de Huancayo y sus distritos. Tenemos el encargo de presidencia ejecutiva de mejorar las atenciones a nuestros pacientes asegurados. Estamos en una campaña de humanización de la atención del paciente asegurado y dentro de esta campaña está la atención del paciente que viene con una emergencia y queremos que este paciente que viene con una emergencia sea atendido inmediatamente, en forma oportuna, adecuada y por eso es que hemos implementado, hemos repotenciado esta unidad de urgencias del Policlínico Metropolitano para que atienda a los asegurados que vienen con emergencias prioridad 3, 4 y 5. El gerente de la red asistencial Junín, el doctor Ernesto Molina Loza, manifestó que este ambiente exclusivo de atención de urgencias cuenta con cuatro médicos de familia, un médico general, cuatro licenciadas de enfermería, cuatro técnicos en enfermería, dos técnicos en farmacia y dos trabajadores de admisión. Se estima que se realizarán cerca de 100 atenciones durante 12 horas de atención, con miras a incrementar el servicio a 24 horas de manera progresiva. Inicialmente hemos empezado con una programación a 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, hay dos especialistas en la mañana, dos especialistas en la tarde, van a poder ver a nuestros pacientes adultos y pediátricos y probablemente el próximo mes ya programemos a 24 horas. Esta es una atención que no solamente es para los asegurados del Policlínico Metropolitano, es para toda la red de Junín, inclusive a nivel nacional. El ingreso al área de urgencias es por la cuadra 22 de la avenida Huancabelica. Tiene una atención de casi el 85% de prioridades 3, 4 y 5 y esas prioridades tienen que verse en una unidad de urgencias, no necesitan un servicio de emergencia y embalsan las emergencias. Los pacientes que realmente necesitan una emergencia, una operación, una situación que arriesga su vida debe ser atendido inmediatamente y lastimosamente en emergencias se atienden prioridades que no ponen en riesgo la vida. Entonces este servicio de urgencias justamente va a desembalsar nuestro servicio de emergencia para que emergencia solamente sirva para prioridades que ponen en riesgo su vida. Según la resolución número 464, el área de urgencias está destinada para los pacientes que requieran de evaluación y atención médica en el servicio de emergencia.